¡Suscríbete al canal! Pensé que era Dubái o algo así. Es que este señor se enterró de eso y ya se va a vengar. Exacto, sí. Porque mataron al más chiquito de sus hijos. Llegó su hijo que lo mandó a la guerra y así no fue. Ah, no, dice yo. Yo lo mandé con los dos ojos. ¿Dónde está su otro? Ahí están los hijos. Ah, sí, mira, ahí está Mario y David. Digo, ahí está Mario y Javi. Y David es el que no tiene, que tiene parche. ¿Qué dice Mario? Routina patrullera. Ok. Bueno, de hecho los primeros niveles son muy sencillos porque lo que quiere la máquina, bueno, lo que quiere el juego es que tú vayas ganando muchas medallas rápido y vayas creciendo. Y... ¿Qué, qué, qué, qué? Ya llegó, ya llegó. Creo que le ha pasado a Sarnie toda la semana. Creo, de hecho ¿Qué crees que Los rusos nos vean por esa canción? ¿No es ruso? Pero bueno, el juego Tiene que cantar el himno nacional de la Unión Soviética Igual, pero Pero ahorita que vaya a la máquina Hubo niveles que yo los volví a repetir Porque me mataban a todos los puerquitos Porque al final, si ganas la partida Pero te mataron a todo tu ejército Pues no te conviene Seguir avanzando porque Si te lo vuelven a matar, ya desaparecen Entonces lo que yo siempre hacía era grabar varias veces Para poder tener varias oportunidades De cagarla Entonces ahorita Se puede decir que todas estas misiones son negaladas No es tan difícil Que sepa que les pasó ahorita Ah no mames, ¿a quién atacó? ¿Quién era ese? Que nada más le queda 20 Mario, wey, no me te quedan 20 No, de hecho este es David No explotes a mi apego Ah mira, tenemos para robar cosas Vamos a ver que tiene este puerquito en su pantalón A ver Oye, 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 me renova Ah mira, le quité sus granadas Vamos a explotarle A ver, vamos a ver, ahí Yo sé que David Eso, eso, eso que ría Ahí está Y me Oh maldito sea, estoy bien wey para apuntarle Como, ah de hecho El tiktok que me gusta es de Hoy presentamos Te voy a comer No has visto, no has visto este David En la recopilación Yo he visto pero del 2020 En la recopilación Bueno, vi el de Cuidado Pedro Sola No es, no es Macorni Cuidado Colosio Sal de ahí El COVID contraataca Está muy bueno esa La fiesta se acerca a los dulces La musa rosa Detente Majin Buu Detente Majin Buu Estúpido Tengo miedo, tengo miedo de que nos maten ahorita alguno Ah, vale verga Ah, te va a enterrar el cierro David No, ¿para qué se va? No Baja 10, baja 10 Retrominoide no existe, son los papás Pero bien, vamos bien, vamos bien Ya solamente queda uno Pero el problema es que a Mario le quedan como 20 o 30 creo ¡Mueres, Nissel! ¡Mueres! Porque, porque Tiene algo que ver, quería ¿Qué es Grunt? ¿O Grunt? ¿O qué dice? ¿Qué es eso? Grunt Ajá, Grunt Están los estúpidos de Halo, ¿no? Son los que hacen videos como... Yes, cobre ¿Cómo? Ah, no mames, ya se está muriendo ¿Quién es este? Bob, Bob ya se está muriendo Ah, y es el de Kathleen de ti No, no mames, ¿cuánto le queda a ese güey? Grunt es como lo más grande, porque también es que no sale Oh Dios, Javi, supongo Ah, ¿qué pedo? ¿Qué es eso que está flotando ahí? ¿Qué es eso? Es una mariposa, es una maldita mariposa No mames, no es cierto, ¿qué es eso? Ah, ayúna, espera ¿Qué, qué es eso? Una hueca, un juego No mames, ¿qué es eso? Nunca lo había notado Es una distracción, fea Ah, maldición, el enemigo me estaba destruyendo Espero que Buff no muera, en serio Espero que no muera Necesitamos esas dos medallas para poder seguir avanzando Necesita al chiquito medalla Híjole, no va a llegar Ya casi llega No llegó, se regresa Ok, qué bueno Hijo de su madre No vas Uy, no mames Espero que no nos mate a David otra vez ¿Te suicidó? Ya, vamos a empezar Ahí está Javi tiene que llegar a salvar el día Sí Esos Avengers, ¿no? Sí, porque es como Wender que yo llego a salvar la vida Mis caritos y todo Ahí va De hecho, Javi está muy comprometido Porque va apuntando mientras corre Ah, bien Bien Bien, llegaste a salvarlo Espero que lo distraigas Ah, no mames Creo que le va a valer verga Ah, no Bien, bien, bien Ya Pensé que le iba a valer verga Que Javi haya venido a salvarlo Y atacara a David Seguirá atacando a David Pero no, ya Ya ganamos Ya, a la verga Ah, listo Ah, no mames Por un momento pensé ¡No! ¡No! ¡David! Ah, maldita sea Ya lo ven ¡Qué caras! ¿Qué haces? ¿Puedo salvarlo para que el idiota saltara? Sí Se resbaló como el niño héroe Se aventó Ah, ¿dónde está? ¡Escutia, no! ¡Juan, escutia! No saltes, Juan Aún hay esperanza Ahí está Ahí está En las bolas En las bolas Ahí está A quemar ropa En la cabeza Pero, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué quiere decir? ¿Grood? ¿O Grunt? Oh, como este soldado Bajo O sea, hasta lo más bajo O sea, todos son bajitos Es como para hacerte referir Al sonido gutural de los cerdos Son guantes Ok Ah, ese Exacto Ah, mira Pero también al mismo tiempo Es el rango más bajo De un soldado O un trabajador Oh, o sea Tiene doble sentido Pues como Sí, es un juego Es un juego de esa palabra Básicamente Ok, bien Entonces Como Javi dice que se rifó Vamos a promoverlo Se salvó a la vida del cadete Bien ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser, Javi? Lo primero más pesado Ok El trabajo que haría Mario O algo así Bien Entonces creo que nos queda Una más Para poder, no sé A ver Mario ¿A qué quieres? Es un gran soporte ¿A qué quieres subir, Mario? Me encanta como El Sonic de Mario Todo en la pantalla Menos el espejo Oye, sí, es cierto No es el espejo Pero no Mario Pues es que es Sonic Atrapados en el muro Ah, no Atrapados en el espejo Ok Va, listo ¿Cómo regresar? Regresar Sí Javi nos trajo Javi nos trajo Un tropeo Ah, chinga ¿Qué es eso? Ah, la cabeza Dios mío Es un petito Era un gulag Este Es el de vivo La vida El vivo Dice Tú puedes Dice Tú puedes, Goku Está pasando como En mi referencia visual ¿Ya viste? Oye, sí Tienes toda la razón David Es como el Pulpo Paul ¿Quién diría que David es el más Indicado en este juego? Sí, verdad Está súper A ver Aquí está A ver, según yo Es hasta ahí Donde tenemos que apuntarle Es el que ha perdido El ojo Tiene mejor visión A huevo A huevo Sí le di Sí le di Y no No, no le di A los pequeños ¿Le vas a hacer algo? A los A los Pues no sé Hay que preguntarle ¿Qué quiere ser de grande? Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Tal vez yo Tal vez yo Me convierta En enfermera Porque necesitamos Alguien que nos dé besitos Para que nos cure Tiene unos besitos ¿Tienes Mega Manonze? Ah, no mames Ah, no mames Nos mataron a la gente No hubo No, mataron a la gente O sea, o sea Se murió O sea, ya Ya murió Mataron a No mames A ver, recuéntame A ver, cuéntense ¿Quién se que vivo? A ver ¿Qué me? O sea No mames A ver No, a ver Están de por tiempos Están de por tiempos Bof Mario está aquí Ok, Mario Bof No mames Me acababan de promover Verga, güey Me mató a mí, güey ¿Sí? La neta espero que sí Porque Si volvió Si ya mató Si ya mató a David Ya murió De plano No puede ser No, lo ma... Pero lo hizo No mames Lo mató O sea, lo... Lo desconchifló No mames Creo que... Ah, no mames No, sí fue David Sí fue David Ya me acuerdo Sí, mató a David ¿Cómo lo haré yo? Mi medallita Y decía ¿Cómo se le vas a decir A mi madre? ¿No ves? Chicos, ¿cómo le vamos a decir Al momento de regresar? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? A mamá Nos va a regañar Si regresamos sin David Nos va a regañar mamá Si regresamos sin David Me los va a cobrar como nuevo Oh, no Espero... Espero que me... Espero que me equivoque En lo que acabo de decir ¿No habrás? ¿Qué triste? Que en el segundo capítulo Pero o sea ¿Por qué? ¿Por qué de todos los puerques que hay? O sea ¿De todas las posibilidades que hubo Para que nos atacaran? Si fueron... ¿Por qué de todos los puerques que hay en nuestras filas? Que quieren matarme Ok, pero... ¿Por qué están trabajando para los coreanos? ¿Qué les están diciendo? ¿Qué temamos? O sea, porque... Estaba más cerca Javi Estaba más cerca Estaba más fácil de atacar a Javi Y se fue contra... Contra David O sea, todo... Moriste de la forma más fea O sea, moriste solo En un rincón ¿Podemos comprar un puerco Y llamarlo a David? ¿Podemos renovar... ¿Podemos David 2 o algo así? Dizzy Jr. Dizzy Jr. ¿Por qué hasta antes de morir Estuvo con... Con Peggy? Es que lo que no saben es que La C de Dizzy Ali Es Carmen Ándale, Carmen Es Carmen Bueno, eh, mira Mira, pero... Pero Bof fue a vengarte No sé si fue la mejor decisión, pero... Saldición, Carmay Tal vez Deberías ir poniendo una tumba Y poniéndole un bebé O una cuna Para hacer que vamos a tener Un nuevo work kit Yo ya me puso llamas Ya estoy escuchando Ah, es cierto Pusiste que en llamas Está en llamas Ya todo valió madre No, mamá Sí, descripción Mira Pero, pero Javi Te vaya a vengar Javi lo va a hacer Se están pitorreando De la tragedia, eh No, a mí sí me... O sea, sí le dolió Sí me dolió Sí, sí A mí me dolió un chingo, güey Porque yo quería llegar Perfecto en este juego Es lo más divertido Que ha pasado Desde que la... Desde ver el zoom de Mario Que no se decide Si el espejo es la persona O Mario No sabe, no sabe Ahí va, ahí va Vamos a matar a este Javi, Javi te va a vengar Porque tiene una granada Que hace doble daño Una venganza Del alemán Que nos llevamos la cabeza Ahí está De hecho Ese Ese país ¿Cuál es? Bueno, ¿quién es? Estos azules No lo vamos a matar Se llama De hecho se llama Cochón El que mató a David Se llama Cochón Cochón Me lo voy a cochón Ah, no mami Qué triste Lo siento David Fue mi culpa No debí llevarte tan cerca De los puercos Y de hecho creo que dije Debemos cuidar más a David Y al siguiente turno murió Ok Ya casi Los niños Oh, maldito sea Pasó de no tener un ojo A estar Frío como Hierro Exacto Muy bien Pero bueno Está descontrolado Ya me acuerdo Porque tenía varios Varios guardados Porque cuando no me gustó Porque no me Cuando no me gustaba Cómo terminaba algo Lo reiniciaba Era como Ah, no me gustó Sí, exacto Fue como Ah, no me gustó Cómo terminó esto No me puedes ir a ver A levantarme Güey No quedó nada de ti Me gustaría ir a ver Tus botitas Qué es lo que queda Cuando mueres Pero no quedó nada O sea No quedó ni Ni rastro de ti Oh, no, teniente Dan Es como la película esta De una Una guerra de película No sé si lo ubicas ¿Dónde? Donde dice Vamos a comenzar Con esta Con esta aventura Y piso una mina Y se hace caca Y todo Dicen Sí, a huevos Sí Qué grandes Efectos especiales ¿No han visto esa película? Sí, sí, sí Con esa plan Sí, exacto No mames Yo sé No sé por qué Pero es de ese estilo De películas Bueno, no sé si es de ese estilo Pero ha visto Mars Attack Ajá El ataque de Mata Sí, sí, sí Ajá Me encanta, güey Que tiene toda la crema Y nata de Hollywood, güey No sé cómo en China Todo el mundo está ahí O sea, comedia gringa, sí Sí, bien cabrón, güey Que los matan con la música Viejitas, ¿no? Sí, con Sí, con Música de tirolesa Sí, cierto, sí Ok, ganó Y ganamos Ok David Al parecer solamente No, ok Bien, no, no, no La cabeza que tengo en el fondo de David Es la cabeza de David No, no, no No murió No murió Todavía la persigue No, le sigue apareciendo Le sigue apareciendo el parche Ah, qué bueno Porque sí Es que cuando Es que cuando aparece una lápida Cuando aparece una lápida Ya no Ya no lo puedes Igual 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 Acuesta el ataúd Porque quién sabe Si en la siguiente Muera Es que Se fue otro Ah, sí, exacto Sí, fue otro Ok Ok Bien, bien, bien Bueno Y Lo logramos Equipo Lo logramos Tal vez David No muera Tal vez David no muera De nuevo Bien Bye ¿Qué tienes en los dientes, Javi? No sé, solo son blancos Ah, bien Serviza con gato Listo